Si me miran suspirar con los ojitos pa' atrás Pónganme rolas tumbadas pa' encerrarme con mis panas Hay en rumbo de DJ, Chachito se pone el cien Se juntó la velicada, saludos pa' la plebada Hasta que me amanezca, Colocho toca la fiesta El corazón me late al mir, pero es que me gusta sentirlo así Una tartamura, esta no habla pero ven quien saluda Me gusta bajar y subir, es a Tijuana y en Caban Pini Si me pongo de la wax, me pongo sentimental Porque los ojos me lloran, si me agarra la toselona Compachilas in the house, se jala para tomar El soldado no es de vuelta, ya sacamos las maletas Torsal imponente, siempre la traigo de frente San Juditas y una glove pa' variar, huele a peligro por si hay que accionar Mente positiva, no me gusta gastar tanta saliva Me gusta vivir bien relax, pero si se enredan le vamos a dar Hasta que amanezca, Colocho toca la fiesta El corazón me late al mir, pero es que me gusta sentirlo así Una tartamuda, esta no habla pero ven quien saluda Me gusta bajar y subir, empieza Tijuana y en Caban Pini Mente positiva, no me gustaba ¡Gracias!